y resplandece que tu luz ha llegado, la gloria de Dios brilla sobre ti. Hola a todos mis amigos de Misión Paz o Alex Campos, donde estoy muy emocionado porque voy a estar este fin de semana en cada reunión del sábado y del domingo compartiendo la palabra de Dios y eso va a ser algo extraordinario, así que no faltes, nos vemos allí para que juntos podamos crecer en la fe. Chao. En Misión Paz